Hace justamente como año y medio, a finales de 2020, hicimos justamente entrega del proyecto de vivienda de interés social Almendares I. Y el día de hoy vinimos a ver el avance del movimiento de suelos para Almendares II. Un proyecto habitacional importantísimo, sobre todo porque es un nuevo concepto habitacional muchísimo más cerca, más céntrico, con más servicios. Me encuentro el día de hoy con la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y con el gerente del Bambi. Doña Irene, seguimos avanzando con Almendares II. Seguimos avanzando, son 54 unidades habitacionales, lo cual representa cerca de más de 2.000 personas, son 54 familias. Realmente este es un proyecto importante para el sistema porque está muy bien ubicado, tiene todos los servicios, las familias estarán ubicadas en la ciudad y además con ellos cerca de parques y cerca de lugares de trabajo. También es muy importante toda la parte de construcción para la reactivación económica y queremos que el sector construcción esté bollante y parte de ese sector está apalancado en el de vivienda de interés social. Don Dagoberto, ¿qué podemos decir sobre eso? Si bien es cierto, con este tipo de proyectos se atiende un problema fundamental, un derecho fundamental, como es el derecho a una vivienda digna, pues también se contribuye a los indicadores de reactivación económica y generación de empleo, dos de los objetivos más importantes que tiene cualquier país. Gracias. 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 Gracias.